María Farinanga tiene desde el 2009 un huerto familiar, a través del cual cubre sus propias necesidades alimenticias e inclusive puede comercializar ciertos productos. Bastante, ella se come muy sano y con confianza como yo. O sea, cojo los tomates y directo a la mesa. Iniciativas como esta fomentan la apropiación desde la ciudadanía de la soberanía alimentaria. Que un metro cuadrado podemos producir nueve diferentes tipos de hortalizas, que en promedio va a dar alimentación a una familia promedio ecuatoriana de cinco miembros. Una alimentación sana y vamos a lograr tener la soberanía alimentaria que anhelamos. Es que en la tierra es donde está la base de este concepto. Sin embargo, cada vez hay más migración del campo a la ciudad. Necesariamente hay que volver los ojos al campo. Ya la mayor parte de nuestros hijos y nietos no quieren volver al campo. La ciudad tiene mucho más atractivo, porque el campo en la agricultura es sumamente duro. Aunque Ecuador actualmente se abastece con su propia producción de alimentos, el sector agrario insiste en que no se pierdan de vista las políticas estatales a futuro. No podemos hablar de soberanía alimentaria si no contamos con tierras, si no contamos con créditos, si no contamos con el acceso al agua, si no contamos con el ser soberanos con esas semillas ancestrales. También las políticas sociales contemplan que una buena alimentación está condicionada al acceso a los alimentos. Hay políticas que tienen que ver con lo que es garantizar o apuntar hacia una soberanía alimentaria. Y una seguridad de acceso a los alimentos de los distintos hogares, particularmente a aquellos que están en situación de pobreza. Por eso el Estado asume su responsabilidad de proveer varias comidas al día a niños y niñas en todo el territorio. Entre CIBB y CNH atendemos alrededor de 320 mil niños en esas edades. Sofía Montoya, Ecuador TV.